En este vídeo vamos a ver cómo podemos organizar el contenido de una aula virtual. Veremos cómo modificar los títulos de las secciones y cómo añadir el recurso denominado, área de texto y medios. Para que podamos realizar modificaciones tenemos que activar el modo de edición. En cada una de las secciones del aula virtual viene por defecto tema 1, tema 2, etc. Para modificar el título del tema podemos hacerlo de dos formas. De forma rápida lo hacemos desde aquí, pinchamos en el icono del lápiz y escribimos por ejemplo información general. Para que este cambio se recoja simplemente le damos a la tecla enter y se actualiza. Ya hemos personalizado, en lugar de que aparezca tema 1, ahora lo hemos modificado por información general. Y si vamos a la parte derecha, en este icono de puntos, al pinchar tenemos la opción de editar el tema y lo podemos personalizar. Desde aquí nos va a permitir acompañar el título con un pequeño resumen, donde podemos incorporar audio, contenido de tipo H5P, etc. Así es como vamos organizando el contenido, personalizando un título en cada una de las secciones. Como les comentaba al inicio, también es de mucha utilidad añadir un área de texto y medios. Vamos a ver los pasos. Tenemos ya activado el modo de edición y nos colocamos en la sección donde queremos añadir un área de texto y medios. Por ejemplo, en la sección que personalizamos antes, información general, pincho en añadir una actividad o un recurso y buscamos área de texto y medios. O también, si pinchamos en la pestaña recursos, aparecerán solamente todos los recursos y seleccionamos área de texto y medios. Este recurso nos permite insertar texto y elementos multimedia. Escribimos el texto. Voy a poner información general. Lo seleccionamos y le damos el formato que queramos. Voy a ponerle encabezado medio, cursiva y con un color. Si queremos enviar una notificación al alumnado de esta actualización de contenidos, pincharíamos aquí y guardamos cambios. Vemos el área de texto y medios colocada en la sección información general y aquí añadiría todas las actividades, recursos y herramientas que tengan que ver con la información general de la asignatura. De esta forma, con los títulos de las secciones y con el recurso área de texto y medios, podemos ir ordenando el contenido del aula virtual. Podemos personalizar títulos para cada uno de los temas. Para la evaluación, para los diferentes materiales, etcétera. Para que el alumnado tenga toda la información y sepa en cada momento a qué apartado está accediendo y está visualizando. Por último, si necesitan realizar una consulta, pueden contactar con el soporte técnico del campus virtual o acceder en la opción de recursos de ayuda y soporte a los videotutoriales. Asimismo, no olviden que al finalizar en cualquiera de los entornos deben cerrar la sesión.